De la montaña de mi cabaña, la que le voy Y a mis amigos les traigo flores, de las mejores de mi rosa Y a mis amigos les traigo flores, de las mejores de mi rosa De la montaña, la que le voy a robar Y si no te beso, si no te beso, no me lo hago Y a mis amigos les traigo flores, de las mejores de mi rosa De la memoria que he vivido más Y a mis amigos les traigo con flores De la memoria que he vivido Y haciendo el alma y fiesta de vos Yo he traído los ojos de todos los demás Y a la mamá, a la mamá, a la mamá Y a la mamá, a la mamá, a la mamá Y 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 a mis amigos les traigo con flores De la memoria que he vivido Y a la mamá, a la mamá Y a la mamá, a la mamá Y a la mamá, a la mamá Y a mis amigos les traigo con flores De la memoria que he vivido Y a la mamá, a la mamá Y a la mamá, a la mamá ¡Gracias! ¡Vaya! 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 ¡Venga! 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 Vamos a la mañana, que vamos, vamos, que ya la fiesta se acabó. Vamos, vamos, que ya la fiesta se acabó. Que no, que no, que no, que no, que no, que no me da nada, que no me dejo a ti. ¡Aguanta la mañana! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Por centro! ¡Por dentro! ¡Aguanta la mañana! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sacalo de la mesa porque yo reconozco! ¡Sí! 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 ¡Y yo reconozco! ¡Sí! 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 Me ha buscado por eso, me ha buscado por eso. Yo estaba durmiendo con mucha alegría, Yo estaba durmiendo con mucha alegría, Y me he buscado por la miseria, Y me he buscado por la miseria. Me ha buscado por eso, me ha buscado por eso, me ha buscado por eso. Me ha buscado por eso, me ha buscado por eso. ¡Gracias! 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 y que cumple mucho más ¡Arriba!